...hacer un trabajo a largo plazo, yo creo que hay dos o tres generaciones que están perdidas. Lamentablemente sí. Algún caso excepcional puede ser. Somos ciudadanos, somos personas, y cada uno de nosotros tenemos derecho, y las instituciones sirven para rehabilitar. Hay un montón de centros de rehabilitación, de chicos que han estado en situaciones delictivas, que han estado de verdad consumiendo muchísimo. Si no, estamos desestimando todo un trabajo que a lo largo y a lo ancho del país hacen muchísimas instituciones para rehabilitar a pibes que los daban por perdidos, hasta su familia los daba por perdidos. Y a veces se rehabilita, somos personas. ¿Por favor que detengan al chico? ¿Hay casos de suicidio? No, claro que sí.